¿Qué tiene? ¿Tú? Sí, pero muy, pero muy Eterno, 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 eterno Las cámaras de seguridad en una casa captaron el momento en el que el fantasma de la mascota de la dueña que recientemente había fallecido Entra en su cama de un modo impresionante, vamos a verlo Ok, let's see if I can get dementia With my dancing I'm sorry when I try to see if I can get dementia Un hombre al percatarse que ocurren diversos eventos sobrenaturales en su casa decide grabarlos Y esto fue lo que registró Hello? Hello? ¿No? The basement in here. Do you hear that? Diversos eventos extraños comenzaron a suceder en un hogar, los dueños sospechaban de unas muñecas a los cuales las acababan de regalar, ya que las mascotas de la familia la miraban constantemente, al hacerlo se ponían bastante inquietas, una noche al dejar la cámara de seguridad se registra un evento impresionante, vamos a verlo. ¿No? Diversos eventos textos Varias personas contaban la leyenda de la aparición de un fantasma suicida en una carretera de Indonesia, el cual se suicidaba arrojándose un barranco frente a los ojos de los automovilistas. Hace muchos años, cuando las cámaras de video comenzaron a ponerse en los teléfonos móviles, un conductor grabó a este fantasma y lo que registra es impresionante. Este es el documento. Tienes que participar de una carretera con un fijo de las cámaras que se forman cómoda con estos otros testimonios. Vuelta a los hermanos y el perjista. ¡Lleguen suelo con el culo! ¡Un saludo, un saludo! ¡Vuelta a los hermanos para que quiten a una carretera! ¡Uy! 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 ¡Sé! ¡Uy! 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 En Colombia se han registrado diversos casos de soldados los cuales eran poseídos por demonios e incluso secuestrados por brujas en una selva donde ocurren muchos eventos extraños y escalofriantes. En esta ocasión un soldado es poseído y grabado por sus compañeros. Lo que vamos a ver es bastante aterrador. Este es el documento. Dejelo, dejelo, dejelo. Eterno, 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 eterno. Sepiró, se leen los ojos re blancos. Venga, mira. Eterno, 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 eterno. Pero muy, pero muy eterno, eterno, eterno. Eterno, 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 eterno. Saluda a la cámara. Pero muy, pero muy eterno, 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 eterno. Pero muy, pero muy eterno, 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 eterno. eterno pero muy eterno pero muy Eterno, eterno. ¿Qué tiene? Yo no sé. Pero muy, pero muy. Eterno, eterno. Ah, no, 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 no. Pero muy, pero muy. Pero muy, pero muy. Eterno, eterno. ¿Cómo lo voy? Eterno, pero muy. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.